En este caso los estudiantes de... Trabajador asociado, de la Mariana Cánchez también, del Medium también. Gracias por la oportunidad de poder estar acá en esta tarde. ¿Hay la posibilidad de que en algún momento nosotros podamos tener, como resulta, una mayoría de las diferentes actividades que se desarrollaron en los últimos cuatro años? Gracias. 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 Una situación. Me imagino que cada año debe de haber una planificación y debe de haber un presupuesto. Sí. ¿Cuánto es el presupuesto promedio que han dado a él en los últimos años? O sea, ¿cuánto es el aproximado? Pues, la verdad es que yo, digamos, hice mi plan operativo, pero, digamos, ese plan operativo, pues, muchas actividades que no se pudieron hacer. Gracias. Por lo mismo, pues, digamos que estoy aquí con el apoyo de otras personas, entonces, yo pienso que ya teniendo un persona, aunque últimamente han venido pues otras dos compañeras, entonces, pero ya con el apoyo de un personal, ya un equipo de trabajo, entonces ya se puede hacer más, se pueden hacer más actividades. Gracias. Gracias. Sí, yo creo que así es, pero me imagino que sí tiene que haber un presupuesto para la oficina, o sea, para el 2015, por decir algo, ¿cuánto le dejaron? Te dejaron 50 mil, 100 mil, 200 mil, no. Tiene que haber un presupuesto, me imagino que cuando, eh, tú ya viste, se entregaste a su planificación, ¿cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto es el presupuesto? Pues, tal vez no, no, así oficialmente, sino que, digamos, en palabras, ¿verdad? Una cantidad tal vez de unos 100 mil, pero digamos que esa cantidad no se gastó, ¿verdad? ¿La cantidad de…? No se gastó porque aquí digamos que no hicimos las compras, porque cuando digamos hicimos compras, también hicimos solicitud. Entonces, como aquí hemos trabajado también en coordinación con uno de los concejales, que es el de la Comisión de la Mujer, entonces con él hemos coordinado. Entonces, las cosas que hemos comprado, pues se ha logrado también a través de solicitudes para tener la constancia que se hicieron tales compras. O sea que ya han sido a través de gestiones, ¿no?, con fondos municipales. Sí, pero es con la misma municipalidad. La cantidad de beneficiarias de los diferentes programas, más o menos, ¿a cuánto asciende? Mire, para el 2015, no lo tengo así tan… Fueron más o menos de 700 personas. O sea, beneficiarias de todas las capacitaciones que se dieron. 700 para el año. Personal, lo que usted dice que ha estado en los últimos años, meses, casi sola. A excepción de los que no tomemos en cuenta, los practicantes, los empresistas, el personal de su oficina, además de usted, ¿quién está? Como digo, últimamente sí tengo dos compañeras. Un par de meses atrás. Sí, pero entonces, más que todo la esposa de la alcalde y yo hemos estado trabajando. Se ha sacado la tarea. Y con el apoyo de las demás instituciones, que siempre nos mandaron un apoyo también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tiene alguna duda? El resto, para ampliar un poco la información, el presupuesto es un poco más alto. Porque lo que se lo maneja ella, solo es acá interno. Pero si lo miramos allá, es mucho más grande, ¿verdad? Aquí se incluye, ya lo decía, en los años durados, incluye las capacitaciones que ellas hacen, y también incluye la juventud, que no se trabaja aquí, pero ya es en otro lado. Pero sí, el presupuesto es un poco más alto, ¿verdad? Eso sí, no me acuerdo exactamente, pero sí, sí. Había necesidad de aperturar esta oficina porque anteriormente no había. Entonces, hoy sí hay necesidad y es de suma importancia, ¿verdad? Y en cierto punto ha habido resultados, podríamos decir, porque muchas personas han logrado ver cómo han logrado, sobre la palabra, han logrado sobresalir su problema con todos los talleres que han recibido acá, ¿verdad? Más, si hablamos de la violencia contra la mujer, muchas personas han superado su problema, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, es de mucho beneficio esta verdad. Y sobre todo...